Asimismo se realiza la Guardia de Honor Los líderes de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE Alejandro Ariza Alonso y Jaime García Roque respectivamente coincidieron en que el 2020 ha sido un año difícil para el Magisterio sobre todo por la muerte de varios de sus integrantes derivados del COVID-19 Esto lo expresaron en el marco del 85º aniversario luctuoso de los maestros mártires de la educación Carlos Sayago Hernández, Carlos Pastana Jiménez y Librado Labastilla Navarrete a quienes les arrebataron la vida el 15 de noviembre de 1935 por la llamada Guerra Cristera García Roque sostuvo al tiempo de recordar a los maestros rurales Carlos Sayago Hernández Carlos Pastana Jiménez y Librado Labastilla Navarrete quienes fueron asesinados en presencia de sus alumnos en Alegua, Ixtipan y en Chudetelco respectivamente por solo hacer valer la educación pública socialista por ello dejaron un gran legado de lucha permanente cotidiano en el Magisterio en la defensa del artículo tercero constitucional y sus principios más fundamentales establecía el artículo tercero constitucional ellos nos han dejado un gran legado un legado de lucha permanente representa la lucha cotidiana del Magisterio Nacional del Magisterio Estatal en defensa en el CENTE en el CENTE seremos vigilantes y garantes de que se cumplan nuestros principios subnacionales la defensa de la escuela pública y la defensa de los derechos laborales económicos y asistenciales estamos luchando por lo que por derecho nos corresponde daremos buenos resultados a nuestro líder nacional al maestro Alfonso Cepeda Salas secretario general del CENTE hoy hemos logrado con los acuerdos con el señor gobernador del estado y el secretario de educación pública la basificación para todos los agremiados salarios al 100% cuando en algunos otros estados tienen problemas de pagos quincenales hemos logrado todas las prestaciones todas ellas están garantizadas cuando vamos a perder prestaciones ninguna de ellas las perderemos compañeras y compañeros secretarios generales secretarias generales representantes del centro de trabajo quiero agradecerles a todos ustedes ese gran apoyo que han dado a nuestra organización sindical son ustedes nuestra fuerza son ustedes los que nos dan esa fuerza para poder enfrentar los retos que nos deparan en cada una de nuestras gestiones fortalezcamos con la unidad de todos ustedes a esta gran aversión sindical destacó que su jornada laboral ha sido más amplia no existir simplificación administrativa porque existe demasiada carga hacia los maestros y maestras recordó que de manera lamentable más de 150 trabajadores de la sección 51 han fallecido por el coronavirus por ello los exhortó a redoblar las medidas sanitarias pero bueno recomendarles a todas y a todos se siguen cuidando esto no es un juego por su lado Alejandro Ariza Alonso destacó que la fecha no pasa desapercibida para recordar a los tres grandes educadores rurales hoy mártires de la educación en Puebla particularmente en el año actual el cual calificó de inédito para el magisterio debido a la pandemia al modificar los esquemas de vida y pese a ello han estado cumpliendo con su labor incluso varios han acudido hasta las comunidades donde viven sus alumnos como lo hicieron los acaecidos aquel 15 de noviembre de 1935 pues a decir del mismo líder de la sección 2360 muchos han fallecido por causa del coronavirus pero cumpliendo hasta el último momento con su vocación de servicio año inédito para todos nosotros donde estamos padeciendo la pandemia del COVID-19 mi reconocimiento también para ustedes compañeras y compañeros por no dejar fuera del derecho los adolescentes y jóvenes de nuestro estado aún arriesgando su propia salud como lo hemos hecho siempre trabajando de manera profesional siendo más empáticos en estos en estos momentos seguimos fortaleciendo compañeras y compañeros la ruta de la unidad de nuestra organización sindical volviendo al origen con visión de futuro como lo hicieron los maestros mártires de la educación y tenemos prácticamente resuelto el pago de su bono de fin de año finalmente finalmente maestras y maestros decirles que como sociedad y gremio saldremos adelante que vivan los maestros mártires por su parte en representación de la edil Carlos Peredo la regidora de gobernación señaló que así como el aniversario luctuoso en honor de los maestros mártires de la educación es de celebración para las maestras y maestros en servicio cuando pasan estas cosas en la historia hace 85 años para ser exactos se vuelve un día de tristeza de dolor sin embargo con el paso del tiempo se vuelve histórico se vuelve para recordar se vuelve para ejemplo de todos los que venimos adelante de los que son mártires y en esta ocasión de la educación ustedes son ejemplo de esos tres profesores que dieron su vida por la educación yo estoy segura que ha cambiado mucho la forma de educar el magisterio ha cambiado mucho ustedes son personas que trabajan por vocación además de los líderes del CENTE representantes seccionales y de Ballesteros García estuvieron presentes en la ceremonia que congregó este año solo a decenas de miembros del magisterio los regidores Eduardo Ruiz Pasos Valeria Marín Mendoza y directores de área de la comuna Teciuteca así como Hugo Alejo Domínguez diputado local y presidente de la comisión de educación del congreso del estado Rosa María Garzón titular de la coordinación regional de desarrollo educativo la corde 03 de Teciutlán y también Mario Castro Jiménez presidente de Teteles de Ávila Castillo para Interacción Noticias les ha informado Fausto Hernández Aplausos 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 Aplausos